Hola que tal amigos, nosotros somos Grupo Coctel de Ángel Picasso, el mero mero de la cumbia Y en nuestra ocasión queremos mandar un cordial saludo a mi tocayo bus y al sonido a la voz Y también a todos nuestros amigos de la página sonideros de otro nivel Muchas gracias porque están tocando todos nuestro tema, la prueba del amor Que tengan un día con sabor a qué, sabor a coctel Sonido y la voz ¡Gracias por ver el video! Yo, yo quisiera estar contigo y tú, siempre escapándote de mí Yo seré el que te conquistaré, siempre insistiéndote Volaré hacia allá, al final, para irte a buscar, aunque digas que no Sé que tendré tu amor, rogaré, rezaré y será para ti mi corazón Acéptame la prueba del amor, no me digas que no El número mero de la cumbia Yo, yo quisiera estar contigo y tú, siempre escapándote de mí Yo seré el que te conquistaré, siempre insistiéndote Volaré hacia allá, al final, para irte a buscar, aunque digas que no Sé que tendré tu amor, rogaré, rezaré y será para ti mi corazón Acéptame la prueba del amor, no me digas que no Oh 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 Contigo es todo lo que quiero andar y darte la prueba del amor Andar contigo es todo lo que quiero andar y darte la prueba del amor Andar contigo es todo lo que quiero andar